La voz dormida Y en cada orilla un corazón Y temblarán las cordilleras a nuestro sol La voz dormida resuena en las flores de cada alborada dispuesta a luchar La voz dormida vuelve a despertar Traerá la vida de aquel mundo nuevo que entre las tormentas supimos soñar La voz dormida La voz dormida vuelve a despertar La voz dormida encarcelada sueños hundidos entre las aguas Fueron millones bajo la lluvia desafiando la noche oscura Contra los muros se altaron los pueblos silbando truenos dinamiteros Disparan gritos de rabia y de amor Es lo que canta el ruiseñor Cada columna sus banderas y en cada orilla un corazón Y temblarán las cordilleras a nuestro sol La voz dormida resuena en las flores de cada alborada dispuesta a luchar La voz dormida vuelve a despertar Traerá la vida de aquel mundo nuevo que entre las tormentas supimos soñar La voz dormida vuelve a despertar La voz dormida vuelve a despertar Que mi voz suba hasta el monte Que mi voz baje al barranco Hasta que los jornaleros se apoderen de los campos Cada columna sus banderas y en cada orilla un corazón Y temblarán las cordilleras a nuestro sol La voz dormida resuena en las flores de cada alborada dispuesta a luchar La voz dormida vuelve a despertar Traerá la vida de aquel mundo nuevo que entre las tormentas supimos soñar La voz dormida, la voz dormida vuelve a despertar La voz dormida vuelve a despertar Gracias por ver el video